¡Gracias! 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 Bueno, pues un partido más, yo creo que repetimos un poco el guión que ven de los partidos que estamos haciendo en casa, pues una primera parte con dominio de balón, quizás no con la precisión que acostumbramos, nos ha costado un poquito más, estamos notando ese partido en tres días, quizás el grupo lo ha notado a la hora de estar con esa frescura, pero bueno, al final hemos generado un par de ocasiones, incluso el gol en el último minuto, que nos ha dado esa tranquilidad que pretendíamos, en el descanso hemos intentado, yo les he manzado el mensaje de ir a cerrar el partido, buscar el segundo gol, que nos diera ese puntito de tranquilidad, el equipo ha seguido buscándolo, pero bueno, el Abacete ha hecho bien su trabajo, nos ha empatado, y bueno, la relación del equipo ha sido buena, porque ha seguido buscándolo, ha encontrado el gol en el 2-1, y sí que el infortunio de quizás, bueno, pues yo lo que le pido al equipo es que sea atrevido, y que vaya a hacer los partidos marcando un gol más, más que protegiendo la portería, y bueno, pues eso va en el debe nuestro, un poco el que responde ante esa actitud, y yo lo que quiero es ganar el partido 3-1, y no 2-1, y luego pues en lugar de 3-1 ha sido el 2-2. Bueno, fue un partido complicado, un rival que esta temporada ha demostrado que está trabajando bien, a primera parte nos vamos con la victoria, pero a la segunda no, a lo mejor no supimos manejar el partido de la mejor forma, los primeros 15 minutos bien, pero después le entregamos el balón y nos hicieron mucho daño, pero bueno, hay que seguir, tenemos que pasar la página, el domingo viene otra competición, llega la Copa, viene la Real, que está muy bien esta temporada, así que tenemos que aprender de los errores de hoy y seguir adelante. ¡Gracias!